Hola amigos de youtube, yo soy Ramiro Moroso y estamos en un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les quería contar un poco lo que es para mi el fútbol. Osea como vivo el fútbol, como siento el fútbol yo para mi, osea el fútbol es hermoso. Para mi, osea el fútbol es el deporte mas lindo de este punto mundo. Osea, yo juego fútbol desde los 4 años. Desde los 4 años que juego fútbol en un club llamado Puerto Moreno. Este club de Puerto Moreno, de acá de Bariloche, Argentina. Y es hermoso sentir el fútbol, jugar al fútbol. Osea, vivir el fútbol. Estar alentando a tu equipo, estar en la cancha, poder alentar a tu equipo, jugar. Es hermoso. Yo creo que con fútbol viví los mejores momentos de mi vida. Pasé un montón de momentos hermosos. Viajé a todos lados. Con fútbol. Todo lo mejor me pasó en fútbol, estoy seguro. Tengo hasta trofeos de goleador en fútbol. Osea, es... Osea, me siento... Es buenísimo, mirá. Este primero. Ah! 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 Tengo este también. Y bueno. Tengo un montón de medallas, un montón de recuerdos que lo voy guardando. Pero... También tuve un momento donde... Hice una prueba para un club llamado... En la Villaneda Bullseye. Donde pasé la prueba, pero por problemas de... 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 Y todo eso no pude viajar. Así que... Me perdí esa oportunidad de poder... Jugar en un club... De primera. Pero... Después con Puerto Moreno viajé a... Viajé a... Viajé a Chile. Unos grosos. Después les dejo una foto de estos chicos. Unos capos. Es muy lindo jugar a la pelota con ellos. Vivir cada partido con ellos. Lloramos. Gritamos. Nos emocionamos. Cada gol era... Era... Sentir. Mejor así sentir toda la sangre que corría ahí. Poder evitar un gol. Todos querían avanzar. Poder clasificar. Fue... Algo muy lindo. Digamos... Bueno... Jugamos un montón de torneos. Jugamos contra Lanús también. La gimnasia. La plata. Jugamos contra un montón de equipos grandes. También tuve la experiencia de poder ganarle un club de afagado al equipo. Donde viajamos a Junín y le ganábamos por 3 a 1 y metí un gol. También tengo un par de videos donde... Igual cuando tenía 8 años creo. Pero después... Bueno... Jugan es lo mejor que... También... O sea... Yo soy... El perro. Un club de la B. Y... Todos me gastan. Onda... La mayoría de mis amigos son todos de Ferro y de Oca. De Ferro. No es que... De River y de Oca. Seré un club de la B. Me chupa un huevo. O sea... Yo aliento a mi equipo y bueno... Si lo aliento es porque... Me gusta ser ese club. Ver cada partido de ese club. O sea... Lo amo. Igual que ser argentino. O sea... Ser argentino es lo más hermoso del mundo. O sea... O sea... Algo medio... O sea... O sea... Fútbol es lo que más amo. Lo que me representa. O sea... Vivo fútbol. Comería fútbol. O sea... Por mí... Estaría todo el día jugando a la pelota con todos mis amigos ahí. Aparte... Nos cagamos de risa. Todo. Es... Es hermoso. O sea... Es... 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 Y bueno... Yo... Tengo un botón de recuerdos. Ahora después les voy a dejar un par de fotos de... De lo mejor... De los recuerdos que tengo jugando a la pelota. Y bueno... Y aparte... Jugar a la pelota con mis amigos del... Del puerto. Es... O sea... Chicos... Los quiero. Voy a poder llorar. Bueno... Es algo muy lindo poder jugar. Eh... Ah... Les quería comentar un tema. No está relacionado al fútbol. Les quería comentar que... Por ahí... Se armó un... Un tipo... Un revuelo de... Cosa. Donde decían que... Algunos... Estamos tipo... En contra... O sea... Tipo... ¿Cómo te decían? O sea que... No apoyamos a... A unos youtubers. O sea... Que... Éramos... O sea... No... Estábamos en contra de ellos. Que... Siempre teníamos una excusa para ponerlos, insultarlos o algo así. Y bueno... Yo quiero aclarar que... O sea... Eso nada que ver. O sea... Es buenísimo. O sea... Es re lindo que... O sea... Ay... La concha de este hermano. O sea... Está bueno que cada uno se haga un canal de youtube. O sea... Que puedan divertirse... O sea... Hacer lo que les gusta. O sea... O sea... Pero... Aposamos... Aposamos... Aposamos a todos los youtubers. O sea... Todos nos apoyamos a todos. Cero... 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 Tengo un par de... Tengo un par de... Un grupo ahí de youtube... Donde... Cada uno... Cero... 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 Cero...